Es la calidad que tu sientes, gozas y disfrutas De tu orquesta internacional Magistrales de Huancayo, Perú y América Guarachitos en tu corazón La voz es la voz Vamos Gerardo y Adalberto Ignacio Huaraca A seguir triunfando ¡Eso! Con cariño para el compositor Raúl Torres Marcos y esposa Celestina Villalba ¡Vamos a gozar! Por San Agustín de Cajas Vamos Teófilo Miguel y esposa René Vilca A bailar Rubén Rojas y esposa Tina Mulibe ¡Gosagosa! Miguel Mendoza y esposa Vilma ¡Antonio Oré! ¡Vamos con la Argentina! ¡Se te apunta! ¡Se te apunta! ¡Se te apunta! ¡Bailemos! ¡Bailemos! ¡Gregorio Ruiz y esposa María Tacón! ¡Tú también! ¡José Paitán y esposa Francisca Pérez! ¡Y nos vamos a chuparca! ¡Ay, me aliaca! ¡Otrita más! ¡Pedro Vilca y esposa Juliana Larauri! ¡Así Agrippino Crispe y esposa Juanita Herrera!